97 estudiantes de los cuatro recintos del huracán en Bilwi, Bluefields, Nueva Guinea y Las Minas culminaron su destacada participación en el Rally Latinoamericano 2022, la competencia de innovación más grande de América Latina que fortalece las habilidades y destrezas de las y los jóvenes para la creación de soluciones a problemas que enfrenta la región. Para nosotros son buenas oportunidades porque los chavalos pasan todo el año creando, pasan todo el año recreando, pasan todo el año intercambiando experiencias entre ellos con sus docentes, con las comunidades y eso les permite a ellos poder proponer alternativas que al final de manera satisfactoria puedan darle solución a determinados problemas. Por su parte, Huracán aportó con la creación de 19 soluciones como propuesta a los desafíos planteados a nivel latinoamericano, destacando la creatividad, ingenio y habilidades de los 19 equipos multidisciplinarios quienes trabajaron desde una perspectiva intercultural de género para el buen vivir de los pueblos. La experiencia ha sido muy buena porque ya como decía anteriormente son cosas que uno luego lo va a ver en el mundo laboral y es algo que nos enriquece a nosotros como estudiantes. El equipo que ganó hizo un planteamiento de solución a cómo utilizar los desechos de los restaurantes y convertirlo en biogás. Agradecer también a los equipos que estuvieron aquí trabajando en equipo, esforzándose, dándolo mejor para poder dar soluciones innovadoras en este proceso. Muy agradecido con la Universidad Huracán y con todos los profesores que estuvieron con nosotros, con todos los maestros, ya que ellos no nos dejaron y estuvieron ahí apoyándonos y dándonos estrategia y dándonos el apoyo para que nosotros pudiéramos salir adelante con el reto que agarramos. ¿Quiénes somos? ¡Soy el E. Sin Límite! Invitamos a todo el estudiantado y a todos los docentes, a todas nuestras autoridades, que sigamos apoyando estos eventos. Estos eventos son de poder tener un aprendizaje más allá del aula de clase, más allá de lo que ya has aprendido, más allá de lo que has practicado. Para las próximas generaciones que vengan a este rally, luchen, esfuércense, que todos sus sueños se puedan hacer realidad como el que tenemos nosotros y pues hoy somos los ganadores. ¡Un abrazo! Para nosotros como jóvenes ha sido una experiencia exitosa, una experiencia que nos ha permitido fortalecer nuestros conocimientos y habilidades. Estamos súper orgullosos de ver lo que nosotros y otros jóvenes pueden crear a través del trabajo en equipo. Felicitar entonces a estos jóvenes, hombres y mujeres, a los profesores, hombres y mujeres que han estado de manera activa en este acontecimiento. Hemos visto el entusiasmo de todos los jóvenes que están participando en este rally de innovación. No es fácil pasar tantas horas sin dormir, pero bueno, finalizaron y todavía se les ve el rostro alegre, feliz, contento de estar dando respuesta a esos retos que se les han planteado. Esto es muy importante porque en nuestro país, en nuestro municipio, hay muchísimas cosas por hacer. Y qué bueno que los estudiantes asumen esos retos para dar respuesta a las problemáticas que se les presentan. Este cierre significa una vez más el reconocimiento a todos y todas nuestros estudiantes que demuestran esa capacidad de innovación y de emprendimiento. Es muy importante destacar la participación que nuestro Triángulo Minero ha tenido a nivel nacional y a nivel internacional. El desafío de este era cómo incluir a las personas con espectro autismo. Para nosotros era importante destacar tanto el enfoque tecnológico como el enfoque social y sobre todo dar este enfoque de interculturalidad con enfoque de género porque somos la universidad especialista en esto. El dispositivo que nosotros creamos y con el objetivo de preservar la vida de la serpiente porque uno está en peligro de extinción, que el mismo dispositivo permita que la serpiente se aleje y así salvar vidas humanas. El mentor también apoya en todos los conocimientos que él tenga si necesitan dividirse el trabajo porque también hay momentos en los que son difíciles donde no todos pueden trabajar y el mentor también puede ayudarles porque él tiene capacidades para poder trabajar. Un proceso que nos permitió aterrizar a identificar verdaderamente cuál era la problemática y así atacar el problema de raíz con nuestra propuesta que es muy innovadora y que tiene esa perspectiva intercultural de género. A nivel de sede, Huracán obtuvo 7 ganadores, 4 en la categoría de innovación social y 3 en la categoría de innovación tecnológica. Desde Huracán extendemos nuestro agradecimiento y reconocimiento al excelente trabajo que realizaron cada uno de nuestros estudiantes acompañado de sus mentores, quienes participaron durante 28 horas en la búsqueda de soluciones pertinentes a problemas sociales. Gracias por su esfuerzo y dedicación. Para Huracán, Dara Contreras. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina.